Emprendemos viaje de nuevo y viajamos hasta Londres. Vamos a escuchar allí a Alejandro Arevalo. Se incorporó a Jupiter en noviembre de 2016 y está especializado en deuda de mercados emergentes. Esto le ofrece la oportunidad, cuando no hay restricciones, de viajar a países fuera de los grandes destinos turísticos y sumergirse en su cultura. Si no fuese gestor, quizá también viajaría con frecuencia, pero como tenista profesional, ya que la raqueta es una de sus grandes pasiones. Te escuchamos. Alejandro, bienvenido. Deseando escucharte ya. Muchas gracias, Vicente. Y buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes durante el día de hoy. Y vamos a discutir mercados emergentes. Pero más que todo, ¿por qué nos gusta la parte corta de la curva? Ahora, la primera pregunta es ¿por qué mercados emergentes ahora? ¿Por qué en el 2021? Y para poder responder esta pregunta, la dividimos en dos factores. El factor externo y el factor relacionado con mercados emergentes. La parte externa, en nuestra opinión, mercados emergentes se van a seguir beneficiando del crecimiento que estamos viendo en las economías de Estados Unidos y Europea. Hemos visto que el comercio global ha crecido y, por supuesto, ha beneficiado commodities. Y eso consigo es bueno para ciertos países en mercados emergentes. Hemos visto un potente estímulo monetario fiscal en países desarrollados. En Estados Unidos podemos ver que el Congreso está tratando de aprobar un paquete de infraestructura que va a ayudar al crecimiento de la economía. Y desde nuestro punto de vista, si tenemos a una de las economías más grandes del mundo creciendo, no solo es bueno globalmente, pero también para mercados emergentes. En la parte política, tenemos una nueva administración, un nuevo presidente en Estados Unidos, que definitivamente es menos agresivo, más predecible, dispuesto a trabajar en equipo. Desafortunadamente, con la administración de Trump, simplemente no sabíamos qué iba a pasar de un día para otro, qué tuit durante la noche iba a aparecer, cómo iba a enfrentar China, Rusia, o cualquier otro peligro que él creía que iba a aparecer en mercados emergentes. Y eso traía incertidumbre y consigo volatilidad. Si nos enfocamos más que todo ahora en lo interno relacionado con mercados emergentes, pues hemos visto que en los últimos años una cierta madurez en el asset class, donde ciertos eventos no traen consigo contagio y se han limitado mucho a ese país. Por ejemplo, vimos este año la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde la volatilidad fue nada más en esos dos países. Hemos visto también en Turquía que el banco central, el gerente del banco central fue expedido de un día para otro sin mucha explicación y la volatilidad simplemente fue en Turquía. En Latinoamérica tenemos Perú y Colombia, donde también ha habido varios factores, pero donde no hemos visto contagio en el resto de la región. Ahora, cuando hablamos de rentabilidad, de retornos, hemos visto que la pregunta de este año ha sido inflación o no inflación. Y eso ha traído consigo volatilidad en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es muy relevante para nosotros porque nosotros invertimos en bonos emergentes en dólares. Y por supuesto, esta volatilidad ha traído que varios bonos bajen o suban debido a lo que está pasando en Estados Unidos. Para nosotros es algo positivo porque está creando puntos de entrada muy atractivos. Lo que vimos el año pasado a partir de junio es que los bonos de emergentes simplemente era una vía y esta volatilidad ha traído consigo que podamos encontrar otra vez buenas historias soberanas, buenas historias corporativas donde estamos siendo pagados por el riesgo. Y por último es cuando hablamos con inversionistas, cuando miramos las diferentes encuestas, seguimos viendo que Mercados Emergentes sigue siendo una pequeña porción de un portafolio bien diversificado. Y como podemos ver en la gráfica de la derecha, cuando tomamos en cuenta toda la renta fija mundial, menos del 11% dan rendimientos arriba de 3%. Y la mayoría de Mercados Emergentes se encuentra en esta porción. Así que desde nuestro punto de vista es algo que los inversionistas tienen que tomar en cuenta y aprovechar cuando quieren recibir algún tipo de rendimiento. Ahora, ¿por qué corta duración? ¿Por qué nos gusta esa parte de la curva? Como podemos ver en la gráfica de la derecha, esta es la volatilidad en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y hemos visto que a partir de 5 años y de 7, 10, 30 años, esta volatilidad ha seguido creciendo. Por ejemplo, el bono de 10 años empezó este año pagando menos de 1%. estamos cerca de 1.7% o en el área de 1.7%, mientras que los bonos de 5 años ha habido poca volatilidad. Y esto se debe a este efecto de pull to par. Entonces, simplemente, donde si tenemos, si sabemos que vamos a, que los fundamentos de la compañía, del soberano son fuertes, vamos a recibir nuestro principal al final de este tiempo, pero mientras tanto recibimos cupones. Y por eso que la volatilidad es menor. Ahora, si miramos en la gráfica de la izquierda, una métrica que nos gusta mucho es el rendimiento por unidad de duración. Y aquí todo se encuentra no solo en mercados emergentes, sino que todos los índices, incluyendo los desarrollados. Y como pueden ver, emergentes es bastante claro donde está siendo pagado el mayor rendimiento. Y en nuestro portafolio que discutiremos más adelante, gracias a nuestro proceso y a nuestro proceso activo, podemos extraer más valor. Un ejemplo, como pueden ver, la parte corporativa es uno donde están siendo más pagados por esta duración. Y esto se debe a que cualquier corporación que tenga el título emergente automáticamente tiene que pagar una prima, no importando que los fundamentos puedan ser mejores que una compañía similar en mercados desarrollados. y pues desde otro punto de vista, mientras es una penalidad para la compañía, es algo positivo para los inversionistas. El otro slide que queríamos demostrar es, bueno, ¿qué ha pasado con los índices hasta finales del 30 de abril? Como es muy claro, si hubieran tenido un bono estadounidense de cinco años, hubieran pedido cerca de un 2%, si hubieran tenido un bono de grado de inversión europeo, hubiera sido cerca del doble. Lo que queremos mostrar aquí es que aquellos índices que están por arriba de cinco años y con la volatilidad que tenemos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, el rendimiento es negativo. Nuestro fondo, Jupiter Short Ration Fund, este año está en territorio positivo y eso se debe a su concentración en la parte corta de la curva. ¿Qué hace nuestro fondo diferente? Bueno, primero que todo, queremos un fondo que sea defensivo, que sea poca volatilidad, donde nosotros activamente decidimos si compramos soberanos, corporativo o moneda local. No es algo que los inversionistas o los inversionistas tengan que decir, es algo que decidimos nosotros. Y es un universo bastante pequeño. No hay más de 15 fondos de emergentes globales, pero aún dentro de este pequeño universo hay fondos que solo son corporativos, fondos que solo son soberanos, high yield, investment grade y hasta fondos de corta duración que son de más de cinco años. ¿Cómo es nuestro fondo? Primero, como pueden ver en la parte, en la primera línea, tenemos la flexibilidad de invertir entre corporativos y soberanos. En este momento, como pueden ver en el ciclo anaranjado, tenemos un overweight o una preferencia por corporativos debido a que son, encontramos mayor diversificación, es de grado de inversión y la duración es corta. aunque la moneda del fondo es en dólares, tenemos la flexibilidad de poder invertir en moneda local, pero en este momento debido a lo que estamos viendo en Estados Unidos, menos de 1% tenemos invertido en moneda local. Es algo que miramos más oportunísticamente. Ahora, hay dos límites que tenemos en este fondo que hacen que se vuelva más defensivo. El primero es que el rating promedio no puede caer por debajo del doble B. Eso es muy importante. Y el segundo es que la duración del fondo, la duración promedio del fondo, no puede ser más de tres años. Y algo quiero que sea muy claro, no usamos derivados para manejar la duración del portafolio. La duración total es el promedio de las posiciones que tenemos y no puede ser más de tres años. Este fondo lo lanzamos en septiembre del 2016. Y como pueden ver en la parte de arriba, creo que hemos logrado nuestra meta, que ha sido poder dar un rendimiento bastante alto con una volatilidad limitada. ¿Qué tenemos en comparación de qué? Bueno, como pueden ver en el círculo azul, ese es nuestro P.E.G.U., donde hemos incluido a todos los fondos de corta duración globales de mercados emergentes. Como pueden ver, hemos logrado vencer constantemente al P.E.G.U.P. Pero otra cosa que aún me parece es muy importante resaltar, Morningstar no tiene una categoría para fondos emergentes de corta duración, así que los incluye con los fondos soberanos, donde no hay ningún tipo de restricción de duración, no hay ningún tipo de restricción de rating. Como pueden ver, de cerca de 350 fondos también, hemos logrado dar mayor rendimiento con menos volatilidad. Es un fondo que desde que lo lanzamos ha generado más de 17% de rendimientos, en este momento tiene una duración de 2.6 años y un yield de 4.2%. Así que, para terminar nuestra presentación, ¿qué nos diferencia? ¿Qué hace, qué nos hace diferente de la competencia? Primero, es un enfoque activo. Es muy importante tener un proceso robusto en mercados emergentes, donde podemos diferenciar si la volatilidad es basada en fundamentos o simplemente en titulares, porque es ahí donde encontramos nosotros el valor y de poder de agregar a nuestra cartera a nuestro fondo. Segundo es, queremos ser un portafolio que está en todo tipo, que funciona para todo tipo del ciclo. No solo en los buenos, sino también en los malos momentos podemos limitar esa volatilidad y dar rendimientos positivos como hemos visto este año. Y por último, es resistencia. Con esto referimos a diversificación. Para nosotros, diversificación, es muy importante y todos los días nos hacemos la pregunta, ¿estamos siendo pagados por el riesgo? Y la respuesta es sí, ese fondo, ese bono se irá con nosotros. Si la respuesta es no, tenemos más de 70 países en donde podemos comprar y podemos tener un portafolio donde tenemos las mejores ideas de esos 70 países. Muchas gracias y cualquier pregunta, por favor, Vicente. Muy bien, muchas gracias a ti, Alejandro. Vamos a ir ya efectivamente con las preguntas que nos han ido mandando. Mira, voy a empezar con esta que nos hace Jonás González. Jonás González está en análisis y selección de fondos en mutuactivos. Él pregunta, dice, después del dato de inflación en Estados Unidos y a la espera de saber si estas tensiones inflacionistas son o no transitorias, me gustaría saber cómo reposicionarías la cartera en caso de ver mayores alzas en los tipos de interés en Estados Unidos en los distintos activos. Dice, tanto hard currency como local como corporates, si aprovecharías para subir riesgo vía corporates o frontiers o si por el contrario bajarías riesgo con más liquidez. Pues bueno, lo que, como estábamos discutiendo anteriormente, la gran pregunta de este año es inflación o no inflación. Podríamos pasarnos horas discutiendo cada punto de vista, por lo que es importante o atractivo de este fondo que se concentra en la parte corta de la curva donde hemos visto que hay menos volatilidad y está siendo menos impactado por el movimiento en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que, así que, desde mi punto de vista tenemos un fondo donde más que todo nos enfocamos en el carry, simplemente en la pregunta estamos siendo pagados por el riesgo y por supuesto que no hayan defaults. La otra parte de la pregunta no estoy muy de acuerdo porque comprar corporativos no quiere decir que estamos agregando más riesgo al portafolio. En los últimos 10 años, perdón al inglés, el mejor risk adjusted return entre corporativos, soberanos y moneda local ha sido corporativos y eso se debe a que diversificación, grado de inversión, corta duración. Así que, en este momento, como mencioné anteriormente, la parte corporativa, el universo corporativo nos gusta más, no solo por estos beneficios, sino que además te pagan un spread o por encima del soberano y en esto, y en un ambiente donde hay tanta volatilidad, queremos un colchón para poder absorberla. Así que estamos muy contentos con la parte, con la institución corporativa que tenemos y no es que decir que tenemos más riesgo. Sí, Alejandro, pregunta también sobre la exposición geográfica del fondo, ¿no? La verdad es que últimamente cuando hablamos de productos de mercados emergentes, casi toda la conversación gira en torno a Asia y los alrededores de Asia, ¿no? Y vuestro caso, el fondo es un poco distinto, ¿por qué? Sí, bueno, muy buena pregunta. Primero que todo es acerca diversificación. Tenemos exposición a las tres regiones más grandes de mercados emergentes, pero definitivamente tenemos un enfoque más en Latinoamérica. ¿Por qué es esto? Bueno, y eso se refiere también a que somos activos. Si tú miras el portafolio a finales del año pasado, a mediados del año pasado, el enfoque era más en Asia y esto se debía a que, por supuesto, ellos pudieron atacar o limitar el virus mucho mejor y también hay mucho más grado de inversión en Asia que en el resto de Latinoamérica, que en el resto de mercados emergentes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el portafolio ahora está más enfocado a Latinoamérica? Bueno, porque vimos que una de las caídas más grandes o donde los inversionistas tenían más preocupación era esta región y simplemente salieron del asset class. Lo que hemos visto muy claramente es que se vende primero y se pregunta y se pregunta después y eso creó oportunidades y hemos visto que la recuperación en muchas de las economías grandes de mercados emergentes en Latinoamérica ha sido por arriba de las expectativas y queremos tener un portafolio posicionado para eso y a la misma vez es commodities. Muchos países de Latinoamérica se benefician de commodities y queremos y queremos y queremos a la misma vez beneficiarnos de eso. Esto que comentabas de fíjate que en Asia lo bien que se doy al principio de la curva del COVID en el otro lado hay muchos mercados y todavía muchos por ejemplo en la zona de Latinoamérica que todavía no tienen del todo controlada la enfermedad a estas alturas todavía. Preguntan aquí si efectivamente cómo puede afectar esto al riesgo del fondo que al final esa situación siga sin estar controlada pasen las semanas y siga todavía sin un control claro. Absolutamente eso mira eso es un riesgo latente eso es un riesgo que sabemos que existen mercados emergentes pero algo quiero hacer muy claro para nosotros la vacuna para mercados emergentes nunca pensamos que va a ser una historia de la primera mitad del año siempre pensamos que si se van a empezar a ver cambios o beneficios a finales de este año a principios del próximo año es muy obvio que en mercados emergentes no tenemos no tienen los presupuestos que miramos en mercados desarrollados la economía informal es mucho más mucho más grande así que no simplemente se pueden cerrar las economías como posicionamos el portafolio nos enfocamos en aquellos países que han logrado controlar la epidemia mucho mejor y en la parte corporativa en sectores que aún así si miramos un aumento en el virus en el contagio son empresas e industrias que van a seguir operando se pueden beneficiar desafortunadamente como parte de tecnología o simplemente no vamos a ver ningún tipo de cambio en los fundamentos pero si es un riesgo que estamos muy conscientes y lo monitoreamos diariamente en el portafolio para quien para quien mire un fondo como el vuestro a medio plazo ¿qué retorno sería razonable esperar Alejandro? siempre es una pregunta bastante difícil pero mira en un fondo de corta duración donde por supuesto conforme un bono se acerca más a su madurez tienes menos posibilidad de apreciación simplemente se vuelve un carry por carry me refiero agarramos el cupón o el principal y lo reinvertimos así que un fondo de corta duración me daría un rendimiento similar al yield del fondo que eso es prácticamente la suma de todos los cupones que estamos recibiendo eso es lo que yo esperaría para un fondo de corta duración respecto a la exposición geográfica decías que estabais viendo ahora pues eso mayor potencial en las zonas de Latinoamérica ¿dónde más allá estáis mirando? bueno como te digo hemos aumentado nuestra exposición en recientemente en países como Ucrania como Rusia donde mientras que hubo la incertidumbre si va a haber ciertas tensiones militares mucha gente decidió salir de los países creando oportunidades para nosotros es donde te estaba diciendo que como un gestor dedicado a mercados emergentes entendiendo los riesgos los riesgos no solo soberanos y de compañía logramos extraer valor así que es algo que hemos hecho en el último mes también hemos aumentado nuestra exposición al Medio Oriente y eso es muy fácil digamos eso no estamos diciendo algo nuevo pero un precio de petróleo a estos niveles ha hecho que los déficits fiscales disminuyan por supuesto que haya menos tensión en la región y está siendo pagado el poder de riesgo entonces también nos gusta el Medio Oriente a estos precios del petróleo ¿en Corporate? ¿en qué tipo de sectores estáis encontrando más oportuno? precisamente lo que decías materias primas ahora mismo pero más allá en temas de consumo que estén más relacionados con lo que es la recuperación también exactamente es una combinación de commodities también consumo infraestructura estamos viendo que muchos países están otra vez pensando en mejorar la infraestructura también estamos invertidos en telecomunicación y en utilities y más que todo en estas quiero resaltar estas dos últimas sectores dos últimos sectores porque son muy importantes ¿por qué utilities? porque estamos muy conscientes que aunque tengamos un portafolio donde los bonos son denominados en dólares hay cierto riesgo a moneda local y teniendo el sector de utilities donde los contratos son pegados a dólares te da cierta protección y la parte de telecomunicaciones hemos visto también que puede haber un riesgo de inflación no solo en mercados derragados sino en mercados emergentes y hemos visto que muchas compañías especialmente telecomunicación logra pasar ese costo al consumidor final así que no solo es pensar en los fundamentos sino que también pensar qué está pasando en la parte macro para poder diversificar esos riesgos una pregunta relacionada con los flujos estamos viendo a nivel global pues de pronto hemos tenido un giro muy fuerte ¿no? de flujos destinados a áreas más de crecimiento a otras áreas más relacionadas con cíclico con value y demás ¿cómo están siendo los flujos desde el punto de vista de la renta fija emergente y cómo los utilizáis esos movimientos de flujos desde el punto de vista de la selección de activos ¿los tenéis en cuenta? Sí absolutamente yo creo que algo que estamos muy conscientes a la hora de invertir en un bono no solo la parte fundamental sino que también la parte técnica y algo que tenemos en nuestro asset class es que hay mucho inversionista el turista el crossover que simplemente está tratando de buscar un cierto rendimiento pero sin saber exactamente los tipos de riesgos que está teniendo su portafolio y a la hora de ver un titular negativo lo primero que hacen es salir de asset class creando volatilidad esos flujos impactan los precios en mercados emergentes pero es donde mencionaba anteriormente nosotros aprovechamos de esa volatilidad para comprar compañías y soberanos que nos gustan donde simplemente sabemos que no están siendo afectados por algo que pone en peligro o en duda nosotros recuperar nuestro principal y por supuesto seguir captando los cupones los flujos son muy importantes otra cosa que tomamos en cuenta es que cada región también tiene mucho flujo particular del país hemos visto que los ahorros siguen creciendo en mercados emergentes hay fondos de pensión aseguradoras que también están muy involucrados en la parte local y eso también le da en cierta forma un balance a los flujos que pueden salir de ese dinero turista que vemos a veces y para terminar Alejandro es un tema que efectivamente es recurrente que es la pregunta sobre sostenibilidad sobre ESG entonces claro al ser una cartera que invierte en emergentes y en buena parte muy relacionados con el tema de materias primas no sé cómo es la sensibilidad que tenéis vosotros con esta con esta preocupación del inversor y cómo lo afrontáis en la cartera ¿no? cómo al final o hacéis la inversión teniendo en cuenta estos criterios claro mira ESG tuvo un inversionista que me dijo bueno esto es es temporal o está aquí para quedarse y está aquí para quedarse y nosotros en nuestro proceso no fue porque ahora es de moda es algo que ESG lo tenemos lo hemos incorporado desde hace varios años y a la hora de discutir con compañías especialmente con compañías podemos resaltar nuestras preocupaciones y qué están siendo al respecto de varios temas es algo que tomamos en cuenta a la hora a la hora de invertir si vemos que no están tomando en cuenta nuestras preocupaciones si no hay cambios significativos es algo que no queremos estar involucrados porque también tenemos esas preguntas de los inversionistas qué están haciendo respecto qué tan proactivos están siendo en este tema y es algo que conforme sigamos siga pasando el tiempo va a ser más relevante y queremos estar enfrente de ello muy bien Alejandro pues ha sido un placer tenerte con nosotros hoy la verdad ha sido una ozada con esa visión y ese ese foque que tenéis con renta fija emergente en la parte corta ¿verdad? o sea que muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a ti muy bien muchas gracias Alejandro